Te voy a responder, yo siento que tú lo estás llevando por otro lado. Míralo entonces, si no lo entiendes, míralo, te voy a explicar dos minutos. ¿Cómo? ¿Le explicas al fondo? Cuando me dijeron que hizo la banda, dije, ¿qué pasa? Ahora, también lo prometido, ya está aquí. Uy, así es mi querida, está el Rocio Pozo con tremenda trayectoria. Ella se inició en la agrupación Alma Bella, cantando y bailando, y hoy en día brilla en la pista del Grand Show, pero la polémica se desató debido a un encuentro de palabras que tuvo con Juliana Rejimo para responder todo fuerte y claro a Pechuga Arruga. Aquí está, Lacey Suárez. ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, ya no me meto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encanta esta presentación, Janela! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Es la primera! ¡Qué lo eres! ¡Qué no tiene historia, carisma, talento, experiencia! ¡Zapatos muy galácticas! ¡Claro, Lacey Suárez, pisando fuerte, como tiene que ser! ¿Cómo están? ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, Lacey! Esta semana definitivamente has estado en todas las portadas, en las redes sociales, por tus declaraciones. Sí, también he estado en las redes sociales, porque ustedes han dicho cosas que yo no he dicho. ¡Oh, hay que hablar! ¡Es que definitivamente! Acá, acá nadie, Lacey, buenos días, nadie ha dicho nada más que poner tus declaraciones que para mí fueron desafortunadas hacia una mujer, hablar de que le quieres dar maca al bailarín para que la cargue, hablar de que la manga gástrica no le hizo efecto. Es que estás equivocada, discúlpame que te corrija, pero la pregunta fue así, ¿qué te pareció la primera gala de Juliana? Y a mi percepción me pareció que se le veía pesada. Decir pesada no es un insulto. Pero decir que le quiere dar maca a su bailarín no es una versión. Discúlpame, un ratito, Etel. Yo soy delgada y para mi bailarín soy pesada. Mi niña tiene tres años y para cargarla es una niña pesada. Pero no le vas a dar al papá de la niña maca para que cargue a tu hijo. Ya, este, perdón, yo tomo maca, Etel. Pero tú lo dices, ¿podemos verlo? Sí, sí, pero es que no ha puesto el contexto. ¿Por qué fue la respuesta? Hagamos algo en áreas, como siempre, de la objetividad y de la claridad. Pero ¿qué fue lo que dijo Lacey Suárez que ha desatado tremenda polémica? Ella declaró para las cámaras de América Espectáculos y para las de América Hoy. Y acá lo tenemos. Vamos a ver. El último sábado vivimos uno de los momentos más candentes de lo que va de la temporada del gran show. Lacey Suárez y Yuliana Rengifo se enfrentaron luego de que Lacey empezara a hacer comentarios sobre el peso de Yuliana. He prometido a su bailarina George regalarle un potecito de maca para que pueda levantarla porque la vez está pesada. Regalarle un potecito de maca para que pueda levantarla porque la vez está pesada. Incluso a nuestro reportero le hizo otros comentarios. Yuliana se acaba de hacer la banda gástrica pero parece que se lo hubiera comido. Yuliana se acaba de hacer la banda gástrica pero parece que se lo hubiera comido. Cuando me dijeron que se hizo la banda dije ¿qué pasó? ¿Cómo? Fracasó la banda. Fracasó la banda. Esto ocasionó todo tipo de comentarios. Y nuestro panel de los lunes tampoco fue ajeno a las declaraciones de Lacey. Me parece un golpe bajo de ser una mujer prácticamente gorda. El tema va con sentirte cómoda con tu peso y saber manejarlo. Porque Yuliana es regia. La señora Yuliana sí está subida de peso. El bailarín no es un cargador de camiones. Exactamente. Si estamos subidos de peso también podemos brillar. Un tema polémico y más aún. Si esto originó un enfrentamiento entre ambas participantes. Pero ¿se excedió Lacey con su comentario contra Yuliana? ¿Utilizando el sobrepeso como recurso? Pues que ella misma lo responda. ¡No! Efectivamente como lo dice en la nota. Aquí está Lacey Suárez para responder todo. Pero quiero decir algo antes. Conozco a Lacey Suárez desde hace muchísimos años. Le tengo mucha cariña, mucho cariño, mucha estima. Sé de su trayectoria. Pero también es verdad que cuando uno pisa la pista de baile. Se caldean los ánimos y responde. Incluso porque uno está ahí buscando que ganar y levantar. Eso fue fuera de la pista. Es decir, ahí nadie ha ido a hacer las mejores amistades. Así es, ¿verdad? Esto realmente es el show. Yo no he venido aquí a mis amistades. Exacto. Esa es la realidad. Totalmente. Pero a lo que te voy a decir, Janet, es que a mí, si yo le he dicho eso a ella que se comió la banda, sí. Retiro mis palabras. De repente fue muy fuerte. Ah, qué bueno. Un ratito. Retiro mis palabras. Sé reconocer. Pero tampoco merezco que ella tilde a mí, a mi bailarín, que hacemos un show y nos sacamos la miércoles por presentar lo mejor con mi coreógrafo y me tire de adorno. Yo no vengo a ti y te digo, tú eres un florero. Tú eres un adorno. Ustedes son los adornitos de aquí. No les digo. Yo valoro mi trayectoria. Conozco a Juliana. Me parece que es un excelente cantante. Yo empecé desde los 16 años y tú eres testigo con 10 kilos o 15 kilos más. Y no bailaba, no tenía mis piernotas gordas y me amaba como soy. Ahora, ¿sabes qué siento, Lacey? Yo nunca he hecho bullying a nadie, eso que quede claro. ¿Sabes qué siento, mi querida Lacey? Siento a veces que cuando uno entra a la televisión muchas veces y ya conocemos cómo es este oficio y estamos expuestos a las críticas, a que nos digan de todo, se están tomando las cosas muy a pecho. Hay que relajarnos un poquito, hay que pasarla bien. Ahora, me gusta que ellas reconocían. Ellas han dicho, sí, ¿sabes qué? De pronto se calderon los ánimos y me excedí con ese comentario. Y Juliana también ayer aquí, ojo, también reconoció. Y ella no se ha rectificado. Sí, sí, ella reconoció y dijo que lo que había dicho de adornos había sido mal interpretado, que ella admira a la gente que danza, a la gente que baila y que definitivamente un cantante no sería nada sin un bailarín. Lo cierto al final, Lacey, es que las dos tienen trayectoria y acá es un versus no de Lacey y no de Juliana. Es un versus de alma bella y agua bella de donde ha habido rivalidad por años. Sí, lo he visto a todos. Es verdad, esta rivalidad ha sido, bueno, nosotros que trabajamos en la música, siempre ha habido rivalidades en los grupos, porque siempre todos los grupos tratan de sobresalir. ¿Tú siempre has tenido problemas con Juliana para tenerlo claro? No, no, es más, a mí me pareció una manera despectiva. Cuando ella ingresó, al momento que ella estaba estudiando, yo le dije, hola amiga, y me dijo, yo no soy tu amiga. Yo lo sentí como que, aj, yo no soy tu amiga. Eso te doyó, Lacey. Lacey, ahora que has visto las imágenes, tú reconoces que las mujeres, que podemos haber tenido, tener un problema de subir, bajar. Pero Jete, tú lo estoy viendo por otro lado. No, no lo estoy viendo por otro lado. Está en Perú viendo las imágenes de tus declaraciones, que para mí son desafortunadas. Estás llevándolo por otro lado. Acabas de verlo, dijiste cuando entraste que no habías dicho lo que dijiste. Lo acabamos de ver. Has dicho que la manga, lo podemos repetir si quieres, que la manga no le funcionó, cosa que es una cirugía bariátrica, algo que es de salud. Que no le funcionó, que le vas a dar maca a su bailarín. A mí no me gustan esas declaraciones frente a una mujer. Ok, te voy a responder. Yo siento que tú lo estás llevando por otro lado. Míralo entonces. Si no lo entiendes, míralo. Te voy a explicar dos minutos. ¿Cómo? ¿Le explicas al cómo? Cuando me dijeron que se hizo la banda, dije, ¿qué pasó? Fracasó la banda. ¿Fracasó la banda? ¿A qué te refería con fracasó su operación bariátrica? Ok, mira, te voy a explicar. No te voy a... Mira, ¿por qué me puse así? Sí, he reconocido, yo estuve molesta porque ella me tildó como cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres adorno, tú no eres flor, tú no eres maceta. Tú eres Ete. Pero hazte cargo de tus declaraciones, no de lo que ella declaró. Hazte cargo de tus declaraciones como mujer. Estoy diciendo que yo respondí de cólera y retiro mis palabras, lo acabo de decir. Pero escúchame algo que te quiero dejar bien en claro, Ete. Los futbolistas son personas que realmente se dedican al deporte. Los comentaristas deportivos muchas veces dicen cuando un futbolista está subido de peso que no puede jugar de la manera correcta. Y de esa manera no se le puede catalogar a una bailarina, a una actriz o a un conductor. Pero has dicho que no le funcionó la manga gástrica, que el bailarín te hizo armar. Pero Ete, entiéndelo. Te has burlado de si ella sube o no. Es que no lo tiene que tomar, no. No, es que no lo tiene que tomar, no. No, es que no lo tiene que tomar. Para nada, la ley es tuya. Pero me parece que lo estás llevando por un lado, donde la gente puede tener conflicto conmigo y me pueden agredir a mí. Pero realmente lo quieres ver, compañeritos. Yo no lo he hecho, Ete, no lo he hecho así. Acá hay dos cosas bien importantes. Estoy de verdad defendiendo lo que he dicho. Y he pedido disculpas y en todo momento... Ahí debe quedar que te rectifiques, ¿no? Pero yo tengo personalidad. Yo soy una persona que tiene personalidad. Pero no puedes ir agrediendo a la gente por su peso. Pero no estoy agrediendo a nadie. Estoy de acuerdo acá con ambas. Creo que nosotras, tanto Ete como Brunel y yo, hemos tratado una posición y a nadie se le debe juzgar por su peso. Por otro lado, estamos en un concurso, en un reality de baile, de competencia. Y evidentemente se van a caldear los ánimos. Pero, Lacey, yo creo que ese es el menor de tus problemas. Porque este sábado en la pista vas a hacer un versus con Juliana Rejifo. En baile, yo voy a apostar que tú le ganas. Te vas a dejar chiquita. Pero acá te voy a hacer una pregunta como amiga y como te conozco. Juliana tiene muchos más años cantando. Por supuesto, ella es cantante. Entonces, ¿cómo salimos de ese apuro? Miren, tú confía en mí. Apuesta los mil dólares esta noche. Lacey, pero tú también eres cantante, mi amor. Mira, Yanet, yo soy cantante y yo no me minimizo con nadie. No, claro que no. Uno tiene que tener personalidad, decisión propia, comentarios. Lacey, te estoy hablando. Le me hagas pelos, Lacey. ¿Me he visto? Perdón, perdón. Pero también cantas, Lacey, te digo. Por supuesto, por supuesto. Así que la gente este sábado no puede desconectarse porque le brindamos el mejor show para que la gente se entretenga. Lacey, ¿tú cantas? Canto, baile, actuación. Sí, cantas. Ok, perfecto. El versus de baile, canto y actuación. Lo vuelvo a decir, esto es una guerra de alma bella versus agua bella. Esto va a paralizar el país de alma. Viene de años la guerra. Sí. Luego de tremenda polémica por los dardos que se lanzaron de ida y vuelta, Lacey Suárez y Juliana Rengifo, finalmente resolverán sus diferencias este sábado en la pista en un versus de infarto. No solo de baile, sino también de canto. Genial, Lacey, hagamos algo. Si ambas cantan, bailan y tienen ahora profesores para aprender, cuentan con Belén Estevez. Tú también estás cantando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no hacemos la próxima semana un versus? Por supuesto. Bueno, me parece bien. Por supuesto, de canto y baile. Canto y baile. Me parece perfecto. No, play back. Ojo, que sea en vivo. Pero, ¿cómo será este enfrentamiento el fin de semana? Por un lado, se encuentra Lacey. Con 21 años de trayectoria, ella debutó en la agrupación Alma Bella. Ella ha hecho toda una carrera como bailarina en el mundo de la cumbia. Pero este sábado, llega dispuesta a sacar todo su potencial para salir airosa de este versus. Y aunque usted no tenga a Lacey como cantante, ella acaba de lanzar una canción. Así que nos podría sorprender. Por el otro lado, y esperando con ansias el versus, está Juliana Regifo. Con más de 20 años, siendo una de las voces más representativas de la cumbia. Debutó en la agrupación Agua Bella. Y hoy por hoy, tiene una exitosa carrera de solista. Y este sábado, pretende acabar con su contrincante en la pista. Sin duda, el enfrentamiento que viviremos el sábado en la tercera gala del Grand Show será único y repetible. Dos referentes de la cumbia, cara a cara, en un versus de infarto. ¿Quién ganará? ¿Qué tal versus? Bueno, vamos a ver quién es la mejor. Si Juliana o Lacey. Lacey, me quedas preparando, ¿verdad? Sí, no, de verdad que nos estamos preparando, no solamente yo, sino todos, todos los panelistantes. Y yo quiero acatar algo que de verdad me quedó, y yo quiero que lo tomen muchas personas, me quedó así el sábado pasado en la gala. Este, Suárez, el actor que también... ¡Drome! Un lindo. Le mando un beso. Dijo algo muy bueno que de repente nosotros como artistas no le tomamos en cuenta. ¿Qué dijo? Que nuestro cuerpo tiene que ser como un templo. Tenemos que cuidarlo y educarlo día a día. Totalmente. Y eso hay que tomarlo todos, los actores, las actrices, las cantantes, las bailarinas. Y Lacey, no solamente el cuerpo, sino que también la voz, también. Yo creo que se cachetea. Bueno, en este caso tú serías como la Nazarena, ¿no? El cuerpo. Hermana, hermana, escúchame, no. No, hermana, Lacey, pero cachetea un poquito y cántanos a capela. ¡Veníte! ¡Veníte! Tú sabes que yo no me muevo nada, entonces es la platita. La platita primero. La platita. La platita. Te invito a tu ron. Entonces tu canción, cántanos un poquito. Tú metes los coros, y mi milita. Yo te hago el coro. No, yo lo voy a cantar ahí, tranquila, chicas, no se preocupen. No dejaste, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Capela, capela, Lacey, llévate. La pasión, tú tomas la fuerza del canto. Y así, mi micoro. ¿Qué es eso de andar dejando corazones locos? Ay, mi vida, qué cosa de locos. ¡Ja, ja, ja! ¡A brillar! Yo estoy preocupada por el gran show, porque no saben lo que se viene. Yo estoy preocupada por esa pista de baile, porque lo repito y lo reafismo a Etel. Este no es un versus de Lacey y Juliana, no. ¡Cielo! Este versus el Perú, entero no, lo he esperado por años, por décadas. Alta Nil Belguara de jurado, yo lo pongo de jurado. Sí, el señor Casillo. ¡Ay, Dios! ¡Ah, fue ella, fue ella! Ya, chicas, chicos. Y es bonito, y es bonito volver a recordar, porque la gente quiere ver eso. Quiere ver que realmente brindemos un espectáculo y de verdad todos mis compañeros están sacándose la miércoles, señor. Agradezco a mi coreógrafo, a mi bailarina y a Jimmy, porque ellos tienen años estudiando y trabajando, y en tres días me enseñan lo poquito que pueden tener. ¡Chicas, chicas, ya! ¡Vamos a la votación! ¿Por qué votas? ¡Vienen problemas! ¡Señora Janet! ¡Vamos a votación! ¿Por qué votaría usted? ¿Con Juliana o por Lacey? Yo siempre quiero decirle al público que nos está viendo a las mamitas, a las reinas, a las diosas divinas, que a esta secuencia yo siempre la he dirigido. Por lo tanto, yo me eximo de votar. ¡No, no, no, no! Tiene que votar, porque las dos son sus amigas. ¡Estás arrugando! Janet tiene el corazón de Almabella, Janet. Bueno, entonces, ¿quién gana este versus el sábado? ¿Para usted, Almabella, Lacey o Juliana? Para usted, pues. No, para usted primero, no arrugues. ¿Para usted la pregunta, señora? ¿Estás arrugando? Está arrugando la señora. Lacey Suárez. ¡Ah! ¿Prune, tú? Lacey, querida, perdóname, pero para mí va a ganar Juliana Rengifo. ¿Vas a ver? Pero, amiga, mientras que no me digas, yo no soy tu amiga. Tu hermana lo dice su rostro, señor director. Tu rostro lo dice todo, hermano. Juliana Rengifo. Para ti, Catuá. ¿Por qué es tanto? Sin duda alguna, Juliana Rengifo va a destrozar. Para Papá Armando. Lacey va a lanzar. Papá Armando. ¿Vos de Papá Armando? Voto secreto, voto secreto. Juliana Rengifo, dice. ¿Por qué estamos hablando de cáncer? Pero si fuera solo baile, obviamente que va a ser Lacey Suárez. Bueno, yo no sé, pero este sábado Gisela toma las precauciones porque ese set va a arder. Lacey, gracias. Estás presionada. Gracias, chicos. Gracias por el pecho. Disculpen de su casa, sino que ya no me hagan más conflicto con Juliana. Los quiero a todos. Y disfruten este sábado. Gracias por el pecho. Solo entraste a decirles que siempre voy a ser directa, transparente y yo no me caso con nadie. Lo hemos notado. Con nadie, no. No soy amiga tampoco de nadie. No como la señora. No como la señora se ha acomodado. Sí, la señora dijo algo el lunes y hoy día se ha acomodado. Sí, sí, sí. Eso sí, me iban a encontrar todavía. Digo siempre lo mismo. Muy bien. Siempre. Muy bien. Ah, sí. No como la señora se ha acomodado. No como la señora se ha acomodado.